¿Pensada? ¿Malpensada? ¿Qué? Tú me lo dijiste claramente. Petrica, de mi vida, de mi amor, vamos a desnudarnos. Tú me lo dijiste. Y yo no te voy a aceptar semejante atrevimiento. Mira, mira, Petra, declarado que ante cosa mosa. Y tú qué, lo que decir, que vamos a mesurros, pero es largas amas. Ah, es románica decir que confesemos nuestros sentimientos. Bueno, pero es que si tú no aclaras, pues entonces uno piensa lo peor, ¿ves? Te amo, te amo, Petra. Te amo, por eso volví. Lo que deseo es que tú también desnudes tu alma y me digas lo que sientes por mí. Está bien. Allá voy con mi alma desnuda, sinforoso. Yo también te amo. Te amo con todo mi corazón. Y por eso acepté casarme contigo. Pero este... Este no es el mejor momento para ser feliz. ¿Sabes? Hoy pasó algo maravilloso. Mi padre, la donna. Llámate, ¿qué hijo? Ella también es el amor de su vida. Oye, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué no me estás escuchando? No, lo que pasa es que hoy casi me conde el cuartel de bomberos. Princesa estuvo ahí y se robó un camión. ¿Princesa se robó un camión? Ay, Dios mío. ¿De verdad que está loca esa mujer, eh? Sí, lo sacó a la calle y casi choca con un carro. Pudo haber causado un accidente. Y mi superior me pudo haber mandado a restar y ella también. Lo que hizo es robarse un camión del gobierno. Y la verdad es que Princesa no se mide. Y es otro de los motivos por los que quiero que nos vayamos a México. Para no tener que verla nunca más. Bueno, Martín. Yo ya lo pensé y... Y ya te tengo una respuesta. ¿Que me vas a decir que sí? ¿Me vas a decir que aceptas irte conmigo a México? Sergio, te hice caso. Fui a ver a Matilde y le declaré mi amor. Y por la cara que tienes, las noticias son alentadoras. Sí, así es. Ella me aceptó. Bueno, y no solo entendió que la amo, sino que aceptó casarse conmigo. Sí, pero eso sí que es una gran noticia a ti. Después de tantos años, finalmente estarás con la mujer de tu vida. Muchas felicidades, tío Alberto. Gracias. Yo me alegro mucho cuando hay una boda. Las novias se ven tan lindas con sus trajes blancos. Sí, así es, mi amor. Y es cierto que estoy muy alegre, pero... No olvido que también tenemos motivos de tristeza. ¿Cómo no voy a estar triste? Sí, mi mamá resultó ser una asesina y... Probablemente pase todo el resto de su vida en un manicomio. ¿Y cuándo se sabrá exactamente cuál será la suerte de Sara? Mañana debemos ir a entrevistarnos con el director del sanatorio. Hija, mañana sabrás el resultado de los análisis que le practicaron a Sara. ¿Aceptas irte conmigo a México, verdad? Sí, Martín. Lo pensé bien y... Y entiendo que ese viaje es lo que más nos conviene. Gracias, mi amor. Solo que nos iremos después de que nace el bebé de Niurka y después de que mi nombre haya quedado libre de sospechas. Pero, Rebeca, faltan muchos meses para que nazca el bebé de Niurka. Yo tenía pensado que no fuéramos ya. Martín, no puedo irme sin saber la suerte de Niurka y de su hijo. No puedo comportarme como una mala hermana. Mira, apenas ella tenga a su hijo, se sepa quién es el padre y encamine su vida, entonces me voy contigo. Martín, además no puedo salir inmediatamente del país por lo del crimen de Tony. Sí, claro, son tantos sentimientos. Entiéndeme, por favor. Además, también está la hora de mamá y papá. No sé si van a decidir casarse de inmediato o esperar unos meses. También por eso quiero quedarme. Así que... Te pido que me tengas paciencia, ¿sí? Te prometo que ese viaje lo vamos a hacer más adelante. Después de varias pruebas y diversos test, la junta de psiquiatras del centro médico llevó un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es? No nos haga esperarnos, doctor, por favor. La señora Santos sufre de esquizofrenia en grado 3. ¿Quiere decir que está grave? Quiere decir que la enfermedad hizo crisis. Ya nunca más le cobrará la cordura. No puede ser. Dios mío, dame fuerzas. Ya, hija, ya. Tú no estés, don Amemor. Lo siento, pero la señora deberá quedarse aquí, recluida en esta institución. Quiero verla, doctor. Por favor, déjeme ver a mi madre. Martín, abajo hay una persona que quiere verte. No será la loca de princesa, la que se llevó ayer uno de los camiones. No, se trata de un hombre. Un hombre. ¿Estás segura que quieres verla, hija? Sí, papá. Completamente segura. Por favor, por aquí. No, no. No. No, no. 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 No, no. No. Hola. Tú eres la enfermera que viene a cuidar a mi niña. ¿Me reconoces? Mírame. Mírame bien. Soy Carolina. No. Eso es imposible. Eres grande. Mi Carolina es pequeñita. Mírala. La tengo aquí cargadita. Es linda, ¿verdad, mi niña? Mi Carolina, mi hijita Carolina. Y quieres mucho a tu niña, ¿verdad? Es que es tan linda y tan pequeñita. Yo creo que se va a parecer a ti cuando sea gran. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? El hombre malo te quiere hacer daño. ¿Qué? Hermano. Se llama Celio. Tienes una niña que quita. Es linda que puede ser mi intervina. Me la doy mucho. Pero ya la recuperé. Mira que está conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Que Dios te cuide. Que Dios te cuide y te bendiga. Mamá. Mamá. Duérmete, niña. ¿Qué tengo que hacer? Duérmete ya. Si no viene el coco. No. No te va a llevar. Más nunca te va a llevar. Duérmete, niña. Duérmete ya. Duérmete, linda. Duérmete ya. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar, Matín. ¿Sobre qué tenemos que hablar? Sobre esa locura que piensas hacer de llevarte a Rebeca a México. Lo que mi esposa y yo hagamos o no hagamos no es tu problema. Eso no lo ocurre. No lo hagas. Que Dios te cae conmigo. Ya se te vas a llamar. O Dios, queridos a Rebeca. Sobre esa locura. Te vas a llevar a mi por China o a donde tú quieras. Con ese viaje no vas a lograr que ella me olvide. Con ese viaje no vas a lograr acabar con el amor que sentimos el uno por el otro. Estás muy equivocado. Cuando te comenzará a quedarme mi tía, va a olvidar. Simplemente se va a olvidar de que un día te amó. Yo voy a lograr el amor de Rebeca porque la amo más que mi vida. Y la voy a hacer muy feliz. Así es que no estás tan seguro de que siempre te va a amar. Aquí el que no estás seguro de nada eres tú. Es evidente que si te quieres llevar a Rebeca lejos es por miedo. Por puro miedo. ¿Miedo a qué? A mí. Miedo porque sabes que el amor de Rebeca me pertenece. Miedo a que yo te la quite. Y más ahora que firmé el divorcio con Gisela. El amor de Rebeca me pertenece. Amén. Gracias.